Hola chicas y chicos, ¿cómo estáis? Bueno, día de partido esta noche, 9 de la noche, hora española, es Real Madrid Español una oportunidad, una jornada propicia, como comentábamos ayer, para recortar puntos porque el Madrid se enfrenta en casa a un recién ascendido, que es verdad que ha empezado muy bien la temporada y que estoy segura de que va a poner las cosas difíciles pero al final es en casa, frente a un recién ascendido, hay que hacer los deberes, hay que ganar y además jugando bien y el Barça se va a Villarreal, frente a un Villarreal que juega en su casa y que además también ha empezado muy bien la temporada, así que hay ciertas esperanzas vamos a comentar cómo llega el equipo, esas posibles rotaciones Ancelotti dijo que cuando volviese la Champions empezarían las rotaciones ha vuelto la Champions, veremos a ver lo que nos espera para esta noche y os voy a dar mi opinión y vamos a hablar también de un par de noticias importantes que han salido en las últimas horas una de ellas que ya tenemos fecha y sede para jugar la final de la Intercontinental un título que la última vez que lo ganamos fue en 2002 con Ronaldo Nazario y que volvemos a jugarla en diciembre, otro posible título que puede ganar el Madrid otra de las noticias es ese recurso que ha presentado el PSG frente a la decisión de la Liga Francesa de que pague a Mbappé hay una decisión de la Comisión Jurídica de la Liga que ordena al PSG pagar a Mbappé su dinero porque es su dinero y el PSG ha dicho que no, que recurre venga, vamos a comentarlo Bueno, vamos a empezar con estos dos apuntes uno de ellos es importante y es que ya hay fecha y sede para jugar la final de la Copa Intercontinental vuelve la Copa Intercontinental como se conocía antaño fue sustituida por el Mundialito de Clubes pero ahora el Mundial de Clubes es una cosa que se han inventado para después de la temporada ese Mundial donde van a jugar un montón de clubes que el Madrid ha dicho que va a ir pero que se desconocen fechas como va a ser un poco, Ancelotti siempre lo dice que están un poco con la incertidumbre de cómo será todo este nuevo formato del Mundial de Clubes la cosa es que son más partidos con la queja de siempre el calendario terrorífico y todo esto importante a lo que voy que vuelve la Intercontinental como se conocía antiguamente la última vez que la ganamos fue en 2002 con Ronaldo Nazario, con Figo, hay muchas fotos de esa última vez que ganamos esta copa y vuelve después de unos cuantos años en la final ya se ha dicho cuándo va a ser será el 18 de diciembre en Doha en Catar si la FIFA se vuelve a llevar un torneo a Catar o sorpresa si queréis nos hacemos un ratito los sorprendidos decimos que raro si queréis lo hacemos yo creo que sobra completamente porque en fin, ya nos sorprende que la FIFA haga negocios en Catar nos sorprende a nadie entonces pues bueno nos lo vamos a ahorrar y nos vamos a centrar en la fecha será ese 18 de diciembre antes de esto habrá rondas clasificatorias habrá cuartos habrá semifinales el Real Madrid como campeón de la Champions está clasificado ya directamente para la final por lo tanto todas esas rondas anteriores y esos partidos anteriores serán partidos que nos evitaremos por suerte porque solo nos faltaba ya que hubiese aquí rondas clasificatorias en Catar para acceder a la final de la Intercontinental por suerte el Madrid se lo ahorra e iremos directamente ese 18 de diciembre a Doha a disputar la final no sé cómo estaré el 18 de diciembre estaré inmensa estaré ya con una barriga que no me lo quiero ni imaginar pero bueno ya llegaremos a ese momento lo importante es que ya insisto sabemos la fecha sabemos el lugar y que será una oportunidad de ganar un nuevo título después de haber conseguido la Supercopa de Europa segunda oportunidad para el Real Madrid para conseguir un título el segundo de los siete que tenemos a lo largo de esta temporada siete títulos en juego y esa será la nueva oportunidad con esta plaza directa y con este enchufe pues nos iremos directamente a la final el 18 de diciembre en Doha ojalá que podamos hacer una buena final un buen partido y que nos traigamos el título después de tantos años pues estaría muy bien sería como muy nostálgico vamos con Mbappé vamos con Mbappé lo meto siempre en noticias del Real Madrid porque ya sabéis que me gusta comentar un poco cómo avanza este caso es un caso de un jugador nuestro un jugador del Real Madrid así que quiero ir comentándolo es una reclamación que Mbappé presenta frente al PSG por esos 55 millones de euros que no le han pagado ni de salario ni de primas total 55 millones primero mandó un requerimiento extrajudicial les dijo que por favor pagasen en 10 días el PSG dijo ¿quién eres? adiós y entonces Mbappé pues denunció ante la comisión jurídica de la liga francesa que hay una serie de salarios y de bonus y de primas que no le han pagado y que se lo tienen que pagar se celebró esa asamblea esa audiencia en la comisión jurídica de la liga donde la comisión dijo ¿por qué no vais a una mediación? intentáis que un señor medie entre los dos y que podáis llegar a un acuerdo y Mbappé dijo no quiero acuerdo ninguno quiero que me paguen hasta el último céntimo de euro que para eso es mío para eso me lo he ganado el PSG mantiene su versión de que no le debe absolutamente nada porque llegaron a un acuerdo verbal en el que Mbappé se comprometía a renunciar a ese dinero para no marcharse gratis y para dejar dinero en el club con su salida como agente libre Mbappé dice que esto no sucedió nunca y en estas estamos la comisión jurídica de la liga dijo en su momento que ya que no iba a haber mediación porque Mbappé no la quería ordenaba al PSG que pagase el dinero a Mbappé ordenó al PSG que pague sus 55 millones a Kylian Mbappé y la noticia de hoy es que el PSG ha recurrido esta decisión de la comisión jurídica de la liga no se muestra conforme como era de esperar y ha apelado la decisión el comunicado del PSG evidentemente ha habido comunicado básicamente vienen a decir que ellos tienen su club su gente su historia y que van a luchar por sus valores y que ningún jugador está por encima de esto bueno comunicado del PSG por principio el PSG apeló el dictamen de la comisión de la liga de fútbol profesional a pesar de su efecto limitado de hecho la posición del PSG es mucho más que una posición jurídica bien fundada se trata también de una cuestión de buena fe de honestidad de valores y respeto a la institución parisina y sus hinchas que son más importantes que cualquier jugador ya el problema aquí es que hay un contrato que está por encima también de cualquier buena fe y de cualquier bueno no de cualquier buena fe de cualquier institución o sea al final hay un contrato que hay que cumplir un contrato que se firma entre dos partes Mbappé ha cumplido su parte que es jugar es prestar servicios para el club y el club no ha cumplido con su parte de pagar a Mbappé por esos servicios así que salvo que puedan demostrar como he dicho muchas veces ese acuerdo verbal que es muy complicado pues le van a tener que tragar y van a tener que pasar por el aro y van a tener que pagar lo que deben es que ni más ni menos entonces bueno vamos a ver cómo se desenvuelve todo esto porque insisto para mí lo importante de todo este asunto obviamente además de que paguen a Mbappé su dinero es que hay sanciones que pueden recaer sobre el PSG sanciones de FIFA sanciones de UEFA sanciones de la liga porque es un club que se está negando a pagar su salario a un jugador un club que se está negando a pagar su salario a un jugador bajo la premisa de que es que en privado me dijo que no hacía falta que se lo pagase ya bueno pues salvo que lo puedas demostrar de momento se lo vas a tener que pagar en fin imaginaos la libertad que tendrían todos los clubes de coger y decir pues no pago su nómina Cristiano Ronaldo porque es que en privado el otro día me dijo que no hacía falta que se lo pagase oye pues o lo demuestras que puede ser que lo puedas demostrar o tendrás que pagar su salario bueno vamos a ver como sigue todo esto pero es que me quiero centrar ya en el partido de esta noche a las 9 de la noche la española vuelve el Real Madrid ya sabéis que tenemos aquí ahora un montón de partidos encadenados frente al español lleva un inicio de temporada no malo no malo el español y va a ser difícil va a ser difícil va a ser difícil porque tenemos dudas tenemos dudas todavía de el juego tenemos dudas de la defensa tenemos dudas de como ser más compactos de como juntar líneas de como aprovechar la salida de balón del contrario y no dejarles y presionar un poquito mejor tenemos dudas de si Ancelotti va a volver al sistema de 4-4-2 tenemos dudas de si va a mantener el sistema de 4-3-3 tenemos dudas de si va a haber rotaciones hay muchas dudas en este inicio de temporada bueno ayer mismo Ancelotti decía que que no estaremos a nuestro mejor nivel hasta los meses de octubre noviembre yo espero que sea más bien octubre porque como tenemos que esperar a noviembre se me va a hacer un poco largo pero bueno es verdad que vamos un poco mejorando con sensaciones bueno contra el Stuttgart concedimos muchas ocasiones también tuvimos tramos de buenas jugadas y de buen juego así que nos vamos a quedar con eso y que en una época donde el Madrid está con dudas estamos sacando los resultados estamos marcando goles y estamos encajando poco principal duda para hoy si va a haber cambio de sistema al 4-4-2 si Ancelotti va a meter a cuatro centrocampistas puros o si va a mantener ese sistema de 4-3-3 segunda duda para hoy si va a haber rotaciones ya lo he comentado antes en rueda de prensa hace tiempo dijo una vez empiece la Champions empezarán las rotaciones y tendré que empezar a dar descanso a los jugadores porque son muchos partidos y porque quiero evitar en la medida de lo posible que haya muchas lesiones la Champions ya ha empezado por lo tanto hoy puede ser un día propicio para que esas rotaciones se lleven a cabo he encontrado informaciones contradictorias y completamente opuestas informaciones de Miguelito de la cadena COPE por ejemplo que suele estar bien informado aunque en algunas cosas ha fallado donde dice que hoy va a haber descanso para varios por ejemplo Vinicius Junior podría descansar hoy por ejemplo Rüdiger y por ejemplo Mendy serían tres cambios importantes de tres titularísimos que según Miguelito de la cadena COPE no jugaría en esta noche podría entrar Arda Guller en sustitución de Vinicius evidentemente entiendo que entraría bueno evidentemente Fran García por Mendy y podríamos ver a Choameni retrasando su posición a la de central para que entre Modric en el centro del campo acompañando a Fede Valverde y a Bellingham esto sería mantener el sistema porque aunque metas a Arda Guller evidentemente va a ser una posición más ofensiva esto ya lo hemos intentado ya lo hemos probado y sigue siendo un 4-3-3 a la práctica pero serían bastantes rotaciones de entrada insisto Vinicius Mendy y Rüdiger podrían empezar hoy desde el banquillo y saldrían entiendo yo Arda Guller Modric y Choameni bajarían a la posición de central Fran García lateral izquierdo hay otras fuentes como por ejemplo el ASS que dice que de rotaciones nada de nada que no esperemos grandes rotaciones bueno de hecho la alineación que plantean las rotaciones son un total de cero no hay ninguna rotación en la alineación que plantea el ASS que es esta que veis aquí Courtois Carvajal Militao Rudiger Mendy Choameni Valverde Bellingham Vinicius Rodrigo y Mbappé cero rotaciones según el ASS yo hombre cero rotaciones a mi me extraña que haya a mi me extraña también está la duda de Hendrik decían que Hendrik podría jugar de titular no se sabe si hoy o bien el martes contra el Alavés pero que en uno de estos dos partidos si que podría iniciar yo no creo que sea a lo mejor ni tantas rotaciones como se plantea desde la COPE ni ninguna como se plantea desde el ASS la cuestión de Vinicius me cuesta un poco creérmela que Vinicius hoy sea sea un banquillazo para él a mi me cuesta mucho creérmelo lo de Rudiger si lo puedo pensar aunque es verdad que no fue con la selección de Alemania no se hasta que punto pueda estar tan cansado no es como otros internacionales que si que se fueron este pasado parón lo de Mendy si me cuadra más aunque es verdad que su cambio con Fran García se ha visto durante estos partidos hemos visto como Fran y Mendy si que cambiaban más no lo sé casi me esperaba más una rotación por ejemplo de Fede Valverde que fue a jugar con Uruguay que lo juega bueno el segundo partido no lo jugó pero viajó jugó el primero volvió en fin no sé no lo sé quiero saber qué opináis vosotros yo creo que rotaciones va a haber creo que va a sentar antes a Rodrigo que a Vinicius creo que podría que podría cambiar ese sistema a un 4-4-2 y dejar a Vinicius y a Mbappé creo que hoy podría ser el día metiendo a Modric nada de Arda nada de otro media punta nada de extremos no simplemente cambiar el sistema replegar un poquito pero también es verdad que jugamos en casa frente al español y que a lo mejor sale un poco más valiente en este sentido quiero saber qué opináis vosotros mi pronóstico para esta noche es que va a ganar el Madrid 3-0 sin tonterías jugando bien al fútbol y sin que nos dé pereza todo sin que nos dé pereza todo quiero saber qué opináis vosotros así que como siempre os pido dejádmelo en los comentarios y por supuesto dejadme un gran like suscribíos al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo